El alcalde de Orihuela, Monserrate Guillén, acompañado esta mañana por la concejala delegada de Costa Martina Schurer y el concejal no adscrito Bob Hulliston, ha anunciado que el Ayuntamiento de Orihuela interpondrá en los próximos días un recurso contencioso administrativo contra la decisión de correos de suprimir el servicio ordinario en cinco urbanizaciones de la costa. La Cenia 1 y 2, la Dehesa de Campamor, La Regia y Cabo Roig serían las urbanizaciones afectadas a partir del próximo mes de septiembre. El recurso contencioso que presentará el Ayuntamiento de Orihuela incluirá medidas cautelares, dado que falta apenas dos meses para que los vecinos de viviendas unipersonales dejen de recibir el correo en sus casas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia adoptó esta polémica decisión el pasado mes de mayo, cuando nombró a estas zonas como entorno especial. Este organismo considera que están aisladas y que carecen de los servicios ordinarios que tienen las poblaciones estas cinco urbanizaciones de Orihuela-Costa, una afirmación que hoy ha sido desmontada por el alcalde del municipio, Monserrate Guillén, quien considera incluso que detrás de esta polémica decisión se esconde un nuevo recorte a los derechos de los ciudadanos y vecinos del municipio de Orihuela. Lo que ocurre es que la declaración de entorno especial nos indica que estas urbanizaciones están, según la Correos y la Comisión Nacional de Mercados y Competencias, totalmente aisladas. Nos dicen además que de ninguna manera que carecen de los servicios del entorno urbano, lo cual no es cierto. Y, sin embargo, las urbanizaciones colindantes sí lo tienen. Esto, en el fondo, no es más que una manera de recortar en servicios. Y nos ha tocado, en este caso, con cinco urbanizaciones. Estoy convencido de que posteriormente serán ir al resto, porque los casos son exactamente igual. Y, además, los diseminados de las partidas rurales de este municipio. Las personas que se verán afectadas por esta supresión del servicio de correos en Orihuela Costa son los vecinos de estas cinco urbanizaciones del litoral oriolano que vivan en viviendas unifamiliares. Así, las personas que vivan en edificios con más vecinos no estarán afectadas por este recorte. No estamos dispuestos desde este ayuntamiento a permitir esta cuestión de ninguna manera, porque no solamente afecta a un determinado número de personas, mientras que a otros sí que les puede llegar el correo ordinario. Aquellos que estén en edificios no van a tener ninguna dificultad. El correo urgente y certificado tampoco. Y solamente es el correo ordinario. Lo que pretenden es, o bien que se pongan paneles a la entrada de estas urbanizaciones, paneles de todas las viviendas unifamiliares, donde iría un repartidor y los dejaría, porque durante la inmensa mayoría de tiempo de todo el año se llevan pocos envíos. Entonces, esto lo que indica es que o no llevan todo lo que tienen que llevar o se confunden de sitio, porque Orihuela Costa es un ente, todos lo consideramos como un entorno totalmente urbano. La conexión entre los distintos residenciales y urbanizaciones hoy día es posible y, por lo tanto, no entendemos la posición ni de Correos ni la posición de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Lo que propone Correos es que el Ayuntamiento de Orihuela instale buciones pluridomiciliarios a las entradas de estas cinco urbanizaciones. Además, ha propuesto que los vecinos puedan ir a Correos, donde en 15 días se les retendrá toda su correspondencia. Los residentes de viviendas unifamiliares tendrán que ir a la oficina de Correos y durante 15 días se les retendrá allí el correo. Si tenemos en cuenta que muchos de estos residentes viajan a lo largo del año, pues no les va a poder llegar, evidentemente. Y, por otra parte, habrá un aumento muy considerable, sobre todo en época estacional, las épocas de verano y vacaciones, hacia la oficina de Correos, que además es un contrasentido. Si lo que quieren es quitar personal, van a tener que ponerlo en la oficina de Correos para atender las colas de los residentes que van a ir a recoger su correo ordinario. Y, en cualquier caso, si son entes separados, ¿por qué no tienen las oficinas de Correos como sería preceptivo? ¿O por qué los otros lugares, que sí que, según la Comisión Nacional de Mercados y Competencias y Correos, sí son declarados núcleo urbano, ¿por qué no tiene cada uno su oficina de Correos? Además del recurso contencioso administrativo que va a presentar el Ayuntamiento de Orihuela, el equipo de Gobierno también va a adoptar otras medidas para intentar frenar la supresión del servicio de Correos en la zona del litoral. Una de ellas es realizar una declaración institucional de toda la corporación municipal en el Pleno, en la que se declare que la costa oriolana es un núcleo urbano en el que se ofrecen todos los servicios. De hecho, esta misma mañana lo ha recordado el alcalde. El Ayuntamiento de Orihuela tiene una delegación en el litoral en la que ofrece los mismos recursos que en el casco urbano. Esta declaración de todos los grupos municipales se adjuntará a ese recurso contencioso. Un recurso contencioso que también va a indicar la necesidad que tiene la costa de tener este servicio. Una delegación del Ayuntamiento de Orihuela que da servicio a todas las urbanizaciones y a todos los residenciales. Y también existe una oficina de Correos que siempre ha dado servicio a todos los residenciales y a todas las urbanizaciones. Con lo cual, fijándonos en esto y además argumentando también que el número de vecinos, obviamente, una cosa son los vecinos de hecho y otra cosa los de derecho. Es cierto que, hombre, esto sería mucho más fácil si todos los vecinos de la costa de Orihuela estuviesen empadronados, estuviesen censados, porque seguramente podríamos llegar a otra cuestión. Pero no es así. Pero todos conocemos que si hay entre 30 y 35.000 habitantes empadronados en la costa de derecho, de hecho, siempre llegaríamos casi al doble. Hay que recordar que estamos hablando de las cinco urbanizaciones más importantes con las que cuenta la costa de Orihuela, Cabo Roig, La Cenia, Campamor y La Regia. Además, en la zona del litoral oriolano existe alrededor de 32.000 personas censadas y solo existe una oficina de correos que abre exclusivamente en horario de mañana. Además, es una oficina de correos y un servicio el que presta esta oficina totalmente colapsado y es necesario hacer colas para ser atendidos. Una situación que, lógicamente, empeorará gravemente cuando los vecinos de estas cinco urbanizaciones se queden sin recibir las postales en sus casas y tengan que acudir a menudo a esta oficina. Para más de 32.000 personas censadas, más todas las personas que pasan muchos meses en este núcleo urbano que es Orihuela Costa, no hay un servicio de correos por la tarde, como, por ejemplo, existe aquí en Orihuela. Y, además, es ya al día de hoy bastante colapsado. En horario normal de por la mañana hay que sacarse un número, hay mucha cola y tiempo de espera. Así que no queremos ni imaginar si de verdad Correo pone en marcha esta medida que, claramente, también de mi punto de vista, es una medida únicamente para poder ahorrarse personal lo que pasaría con esta oficina de correos que tenemos al día de hoy. Personalmente, también considero a Orihuela Costa como un núcleo urbano y, además de la problemática de que las casas individuales que no forman no constituyen ningún tipo de comunidad tendrían un lapsus de tiempo muy breve para poder hacer cualquier tipo de instalación de buzones comunitarios. Pero, como hemos explicado antes, no puede ser que la urbanización de al lado tenga un servicio normal y corriente y las casas unifamiliares no lo tengan y, sin duda, no vamos a permitir que esto suceda y haremos lo posible por parte del ayuntamiento para que no suceda. Esta medida de correos que se pondría en marcha el próximo mes de septiembre, si no consigue el ayuntamiento de Orihuela hacerse oír, está preocupando hoy mucho a los vecinos del litoral. Y es que hay miles de casas unifamiliares que se verán afectadas. Hay una gran preocupación en la costa sobre esta medida anunciada, una gran decepción que puede contemplar una medida tan arbitraria y discriminataria. Y hemos visto esta reacción, hemos podido coordinar reuniones entre los representantes de las diferentes asociaciones de vecinos y comerciantes. Y han, como ha dicho el alcalde, recurrido a esta medida al defensor del pueblo. Otra razón para ir al defensor del pueblo es que el proceso de esta decisión ha sido largo y debería haber incluido la posibilidad de consultar los representantes de los vecinos afectados. No ha sido así. El ayuntamiento no ha organizado una consulta o ha facilitado una consulta de esta manera. Entonces, para nosotros hay un lapsus en el procedimiento de decisión. Bueno, si alguien visita la costa y circula en las urbanizaciones Campoamor, Caboroy, La Regia, La Ceña, hay miles de casas individuales.